¡Salga! ¡Yo! Deberías estar muerto. Hubo mejoras desde tus días. ¡No! 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 ¡Low! ¡Low! ¡Daniels! ¡Vámonos ya! ¡Debemos irnos! ¿Qué pasó? ¡Ahí viene esa maldita cosa! Tennessee está en camino. No tarda en llegar. ¡Sal! ¡Rápido, Daniels! ¡Ahora! ¡Venga, hay que salir de aquí! 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 Tú eliges ahora, hermano. ¿Me vas a apoyar? ¿Servir en el paraíso? ¿O reinar en el infierno? Ahora, ¿qué es lo que prefieres? ¡Dónde está el error! ¡Muerto! ¡Como todos! Tennessee, ¿escuchas? Sí, escucho. Dame la ubicación. ¡Activando el localizador! ¡Ah! ¡Ey, ya nos ubicaste! Ok, los veo. Veo el localizador. Voy a bajar. ¡Córrese ya! ¡Voy al límite! ¡Gracias!